... Son muchos los consorcios camineros de nuestra provincia y que están más o menos en 800.000 pesos por mes lo que le está llegando a los consorcios, algunos informaban y con eso en muchos casos tienen dos empleados, por lo tanto ya directamente con los sueldos y las cargas sociales ya prácticamente no tienen ni para pagar el combustible. Hoy por hoy no ha llovido, pero para que ustedes se den una idea, en nuestro norte, en toda esta zona, la cantidad de camiones que se mueven a la vuelta de un año es de 80.000, o sea que imagínense que si los caminos no son mantenidos correctamente va a ser imposible sacar la cosecha. Y bueno, sí, estamos esperando a que llueva, pero por ahora no ha pasado nada. Mucho éxito. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el acompañamiento de siempre. El año pasado aumentamos el impuesto inmobiliario un promedio del 60% y la inflación fue del 150%. ¿Qué termina siendo? Bueno, faltando recursos para lo que vos bien decías, para los consorcios camineros que tan importantes son para prestar la conservación y mantenimiento de más de 55.000 kilómetros de caminos de la red secundaria y terciaria. La inflación de uno de los referentes, Guillermo Grobo, ha dicho que se va a vender lo que sea necesario en el momento que el productor necesite. Claro, nada más. Porque el productor eso, al tener una economía inflacionaria, lo usa como una caja de ahorro y en definitiva venderá si necesita, porque lo tiene ahí fundamentalmente para afrontar compromisos que tiene para futuro. Eso no es el camino. El camino es tener una política previsible, permanente en el tiempo, reglas de juego claras, transparentes, y cada uno atenerse a estas reglas, que sea construida con legitimidad y consenso. Eso es un país normal, eso es lo que buscamos. Es la primera vez que estoy aquí con mucha alegría. Cuando escuchábamos recién los discursos, imaginaba que todo lo que se decía tiene que ver con el tiempo. Cuando uno viene a una exposición como esta, está el trabajo de mucho tiempo, de mucha gente, y llega a concretarse de estas formas. Tal vez a veces estamos tentados a los resultados más rápidos, a veces nos desanimamos porque las cosas en el tiempo no se dan como nosotros quisiéramos, y creo que el sector rural en particular es una de las apuestas en el tiempo y la perseverancia también de los productores que a veces en situaciones complejas, difíciles, contextuales, siguen apostando ese tiempo, siguen dando trabajo a muchas familias. Entonces, en el fondo, estar aquí es la alegría por esa apuesta del tiempo. Córdoba tiene una particularidad, es que tiene mucha facilidad para trabajar juntos, entonces, es la manera en que vamos a salir adelante, la división ya la hemos experimentado, y nos damos cuenta de que no nos ayuda. Entonces, en el fondo, estos son actos de unidad, de compromiso y de esperanza en este país. Bueno, la verdad es que sí, muy contentos, porque venir, mostrarnos lo que hacemos desde la universidad, para nosotros es muy importante, y también que nuestros estudiantes, nuestros residentes, y nuestro personal de campo participe, es un logro muy importante. Y obviamente venimos no solamente con la raza de la universidad, sino con las otras razas que producimos, y venimos a mostrarnos, a competir, y también a venta. Y en realidad, una vez, haciendo memoria de los 30 años, tenemos que recordar los que han trabajado en sus comienzos, y cuáles eran los objetivos planteados para esta raza, y hoy se están viendo esos frutos, en donde es un animal que se adapta a diferentes climas, produce calidad de carne, que es la eficiencia de producción que se buscaba en aquellos momentos, hoy lo vemos reflejado, y hoy ya es una realidad, en donde varios productores de nuestro país, y de la región Mercosur, también están apostando a la crianza de estos animales. Así que desde la universidad y la facultad en particular, muy contentos.